Todo esto es lo que tendría que pasar para que Gustavo Petro saliera de su cargo por cuenta de los escándalos de la plata ilegal que se está diciendo que entró en la campaña. Hoy estaba viendo una nota de La Silla Vacía, una de estas de Envivo, referente a lo que pasó con Caracol el día de ayer denunciando a Gustavo Petro porque al parecer plata de un narcotraficante de Caquetá, perdón, o de Casanare, sí, es de Casanare, plata de ese narcotraficante habría entrado a la campaña. Caracol anunció esto, Petro luego salió a decir que era una mentira y que Caracol debía rectificar. Hoy Miguel Uribe Turbay presentó una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones, que la Comisión de Acusaciones es la entidad excelente investigador de ciertos cargos públicos con cierto fuero para hacer el tema de la investigación por delitos que presente la gente en contra, en este caso, del presidente. Comisión de Acusaciones que hace parte de la Cámara de Representantes, Congreso de la República. Ya vendría siendo otra denuncia, no sé si la segunda o la tercera, me imagino que habrá más. La primera la presentó JP Hernández. Miguel Uribe presentó hoy esta denuncia en contra de Petro por esa plata que se está diciendo que entró por parte de un narcotraficante de Casanare. La nota muy detallada, la silla vacía siempre bien cumplida. Pero a mí lo que me llamó la atención fue esto. Este es como el mejor infográfico que yo he visto, en el cual se explica el camino político, de acuerdo como lo dice la silla vacía, pero es como el viacrucis por el que tiene que atravesar Gustavo Petro para que en efecto se logre que Petro caiga. Inicia todo esto con una denuncia, ya hay varias. Esta denuncia se presenta ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta comisión tiene un presidente, tiene, si no estoy mal, como unos siete miembros de diversos partidos. Hoy a hoy esa comisión de acusaciones está integrada por miembros que son en su mayoría del pacto histórico para tener en cuenta. Entonces se presenta la denuncia contra Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Imagínense que eso es como presentar una denuncia ante la Fiscalía, pero en este caso ante la Cámara de Representantes vía Comisión de Acusaciones. El presidente de la comisión tiene que asignar tres representantes investigadores. No sé si ellos serán los que ya se eligió por parte de la comisión. Veo ahí que está Alirio Uribe. Que Alirio Uribe, si no estoy mal, no sé si a hoy en día. Pero bueno, el man es de izquierda. Prefiero no decirlo porque no sé si me vaya a equivocar. Sé que el man es de izquierda y que pudiera facilitarle el caminado a Petro. Aquí, dice la silla vacía, va el proceso contra Gustavo Petro. O sea, fíjense todo esto. Allá vamos a hablar de todo lo demás, pero fíjense todo esto. Y vamos acá. Vamos en este pedacito. Vamos en una etapa muy inicial del proceso. ¿Qué sucede después? Puede pasar dos escenarios. El primero, que rechacen la denuncia por infundada. Simplemente una denuncia floja, una denuncia sin suficiente sustento. Y se rechazaría. Yo dudo que suceda esto porque, pues, es un tema bien importante para el Estado. No voy a decir gobierno porque el gobierno es el mismo Petro, pero sí para el Estado y el pueblo. Es muy importante ver que este proceso por lo menos inicie y avance un poquito. Entonces, dudo que la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, sea capaz de irse por acá. ¿Qué harían ellos? Yo creo que van a citar a Petro. Fíjense, ese es el otro escenario. Citan al denunciante. Y empieza el tema de la etapa probator. Pues, dentro de la investigación se hace todo el tema de recaudo de pruebas, de recolección de pruebas. Y, es decir, luego de citar al denunciante, puede darse el tema de la recolección de pruebas o puede darse el archivo del caso. Yo creo que esto sí pudiera llegar a darse. Yo creo que esto sí pudiera llegar a darse. No creo que de una vez la rechacen, pero sí puede darse un archivo. En ese caso, Petro ganaría. No habría nada más con lo que Petro pudiera llegar a que lo tumbaran. Si son otros hechos, eso es otro cuento. Pues, habrá otras denuncias. Pero, por lo menos con este caso de la plata de dineros ilegales entrando a la campaña, yo creo que pudieran irse por acá. O sea, recolectan las pruebas, presentan una acusación en la comisión. Es decir, arman, es muy parecido al proceso penal que existe hoy en día. Entonces, arman una acusación. A Petro se la, no es así tal cual, pero es por decir cualquier cosa. A Petro se la acusa de tal y tal, no sé si eso llegue como a calificarse como delito. Pudiera ser que sí. No sé qué delitos habrán sido los que habrán dejado en esas denuncias. O sea, los delitos por los cuales habrán presentado esas denuncias los desconozco. Se presenta una acusación en la comisión. Dos escenarios. Que la comisión apruebe esa acusación o que archive la acusación. Vuelve y Petro gana. Ahora, si dado el caso de que la comisión llegue y apruebe esa acusación que armaron estos tres gatos, la acusación se va a la plenaria de la cámara. Entonces, ya pasamos de tres investigadores a una comisión que aprobó una acusación y a una plenaria de la cámara de representantes que tiene que analizar esa acusación. Ya van ahí tres pisos. Hay que poner de acuerdo un jurgo de gente para que se pudiera llegar a lograr que esa acusación que va a ir a la plenaria de la cámara sea aprobada. Si la plenaria precluye, que eso es como cerrar, terminar el tema del proceso de investigación, Petro también ganaría. Eso equivale a un rechazo, a un archivo, a un nuevo archivo y, en este caso, a preclusión. ¿Qué fue lo que pasó con el proceso 8000? En ese caso, la cámara no aprobó la acusación, sino que la precluyó y hasta ahí llegó el proceso contra Sampero, como se muestra acá en el infográfico. ¿Cómo es que se llama esto? Diagrama de flujo. Un flujograma también le dicen. Entonces, la plenaria aprobaría esa acusación. El presidente de la cámara comunica al Senado la acusación y se nombra un representante de la cámara acusador. Ese representante tiene que convencer a todo el Congreso, a todo el Senado de la República, porque ya esto habría pasado por la cámara, pero todo el Senado, a que se admita esa acusación con mayoría absoluta. En el actual Senado la mayoría son 54 senadores. Necesita convencer a 54 senadores de que esa acusación tiene mérito. Y el Senado ahí sí entraría a condenar. Lo que pasaría en el otro escenario es que el Senado rechace esa acusación y Petro ganaría. No saldría avante el tema de su denuncia y él seguiría en su cargo. Pero si el Senado llegase a admitir esa acusación, condenaría a Gustavo Petro y se destituiría a Petro del cargo. Se destituye a Petro del cargo. Si se llega a aprobar la acusación. Lo que yo estoy notando acá del solo gráfico que tienen acá, son dos cosas. Bueno, una cosa. Hay que distinguir entre una acusación y una sentencia en la que se compruebe, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de una persona. Si acá se llega a acusar a Petro y esa acusación es capaz de ser aprobada por la mayoría absoluta del Senado de la República, esa acusación solita bastaría para que Petro fuera destituido del cargo. Pero el caso pasaría a la Corte Suprema en lo relativo a la responsabilidad penal de Gustavo Petro. Yo puedo estar equivocado con esto, pero es lo que me suena a esta parte del flujo grama. Entonces, con la acusación, eso va por acá, todo el Congreso de la República la aprobó, Petro sale del cargo y luego corresponde a la Corte Suprema de Justicia ver si Petro habrá incurrido en algún delito y si tiene responsabilidad por ello y si debería ir a la cárcel. Ese es todo el camino, ese es todo el rumbo que tiene que tomar este caso. Yo la veo muy difícil, ¿por qué? Porque fíjense a dónde llegó lo de Samper y lo de Samper. Fue un escándalo en los 90. Una vaina densa. Yo recuerdo muy chiquito, eso fue como... Hasta ahora lo vengo a pensar. Es como de las primeras cosas de política, de corrupción, de narcotráfico que yo tengo presentes. Tal vez... Incluso estoy seguro como que es la primera. No sé a qué edad yo habría entendido un poquito más todo el tema de corrupción, de narcotráfico en Colombia. Pero yo sí recuerdo que hay un libro buenísimo del tiempo que se llama Colombia Viva. Es un libro de esos que venden el tiempo y los venden por fascículos y luego uno lo arma todo y queda el libro, por ahí anda. Y en ese libro fue muy sonado. Ese libro sale como a inicios de los 2000. Entonces lo del proceso 8000 ya había pasado. Y hicieron mucho énfasis. Al libro le dedican una buena parte del proceso 8000. Y yo leyendo era como... Parce, qué heavy. Pues yo de peladito, ¿no? Entonces, si ese escándalo tan denso con plata de narcotráfico en la campaña de Samper en los 90 fue capaz... No fue capaz de llevar a... De sacar a Samper. Yo no creo que en este caso pueda haber alguna... Alguna probabilidad de que... De que Petro sea destituido del cargo. Miren todo lo que tiene que andar esto. Imposible no es. Imposible. Yo ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con la silla vacía. La silla... No he escuchado este podcast. También de pronto estoy... Analizando algo sin tenerle suficiente como manejo. Pero el podcast titula... Es un podcast del viernes pasado. Petro no se va a caer por el lío de la plata en su campaña. Yo creo que sí pudiera caerse. Pero es una posibilidad muy remota. Puede suceder, sí. Pero es algo muy, muy remoto. O sea, tiene que moverse un montón de parafernalia en el Congreso de la República. Tienen que estar dormidos el Ministerio del Interior. Tiene que estar dormido el Ministerio de Petro. Tienen que pasar muchas cosas para que de verdad veamos un Petro destituido de su cargo por cuenta de una acusación que nazca en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Además, esta comisión ya tiene muy buena fama de que es una comisión que no sirve para nada. Se pudiera abrir el debate de cuál debería ser el ente investigador que acusara, que investigara a un presidente de la República por algún delito cometido por él. Pero, pero, pues a hoy en día ese es el procedimiento que tenemos y a Petro no se lo podemos cambiar aquí de la noche a la mañana. Eso de hecho es un principio del derecho procesal muy sabido. Petro va a ser juzgado por el régimen lo estoy diciendo de manera muy, muy sin tecnicidad, sin ser muy afinado en los términos pero el régimen procesal que existía hoy el régimen normativo la ley con la cual se debe acusar a Petro es la existente al momento de la ocurrencia de los hechos. Y lo que ocurrió fue durante la vigencia de esta ley que tenemos que es la que indica que la cámara de acusaciones es la que investiga a Gustavo Petro. Lo veo muy difícil lo veo muy difícil pero para que todos sepamos de qué va esta monda puede pasar no puede pasar que se necesita para que pase y ya me quedé como sin saliva hoy, no sé si es que tomamos un poquito de agua gente los quiero mucho nos vemos mañana como siempre soy Pana Paralelo chao